Buenas tardes profesor, para Fútbol Manía. ¿Qué debilidades tiene Boca Junior para tener el plantel que tiene y poder aprovechar el partido y sacar adelante los tres puntos en disputa? Muy buenas tardes a todos. Bueno, nosotros no vamos a manifestar públicamente las debilidades que tiene Boca. Tenemos que ser bastante serios, responsables y respetuosos fundamentalmente de este tema en el fútbol. Conocemos algunos aspectos que creemos que podemos vulnerar en nuestro rival y los tenemos en cuenta. Los hemos trabajado, los estamos hablando mucho en las charlas técnicas y vamos a aplicar aquellos aspectos que podamos aprovechar en función de lo que también en el momento del partido nos pueda ofrecer el rival. Paola Cáñez por Bolivia. Profesor, buen día. Si bien quedan varios partidos por jugar en la Copa, ¿considera que ante Boca Junior se juega la clasificación? Todavía hay muchos puntos en juego, pero creo que estos son fundamentales, son determinantes, son muy importantes porque además viene a ser como un rival directo y quisiéramos sumar de tres para después en los próximos seis tener también posibilidades de sumatoria. Katia Paredes, Deporte Total. Profesor, ¿qué merediviremos mañana en comparación al once que se tuvo el fin de semana? Bueno, vamos a tener una alineación muy similar, sí vamos a tener un equipo un tanto desgastado por el partido, con el estrés que ha provocado un poco el arbitraje, pero sí vamos a tener un plantel muy motivado y un equipo que quiere avanzar en esta fase de Copa Libertadores. Alejandro Quispe, Cadena Pratel. Profesor, ¿los hechos extradeportivos suscitados el domingo afectaron en lo anímico? ¿Cómo se maneja este aspecto? Y bueno, desde luego que afectan, influyen porque sigue siendo fútbol, sigue siendo always ready. Lo que cambia un poquito es lo distinto de la competencia, es competencia internacional y en este aspecto nos sentimos motivados para tener un buen desarrollo de fútbol primero y después ojalá un buen resultado.